A ti, Señor, te ruego que tú le bendigas, que tú le recompenses y que nada le falte ni a él ni a los suyos. Gracias, Cristo, por tu amor, por tu presencia y por tu bendición. A ti la gloria para siempre. Amén. Tomen asiento un momento, hermanos amados, solamente para decirles que el día de mañana la guardia de oración que normalmente tenemos de siete y media a nueve de la noche y el sábado hay reunión de secundarios, intermedios y jóvenes de la zona 2 allá en Tecomán para los directivos que en su caso deseen asistir. Después, el sábado 9, la reunión de secundarios, intermedios y jóvenes será en este lugar. Así que, por favor, tomemos nota para lo que nos corresponde como iglesia. El día de ayer estuvimos con mi esposa en la iglesia Príncipe de Paz, allá en Puertecito, gozándonos con nuestros hermanos y compartiendo la palabra del Señor. Le pido ahora, hermano amado, abra su Biblia, por favor, en la Epístola Universal de Santiago. Epístola Universal de Santiago, en su capítulo 1, Santiago 1, 22 al 25, vamos a hacer esta lectura para glorificar al Señor. Cuando encuentre el pasaje, alabe y glorifique el nombre de nuestro Dios. Así dice la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en el bien, no es un oidor olvidadito, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Gloria al Señor. Consideramos, hermanos amados, la última vez lo relacionado con la forma de relacionarnos con Dios por medio de su palabra. Y dijimos que son tres maneras de relacionarnos con Dios a través de su palabra. Una es escudriñando las escrituras. Dos, obedeciendo la palabra del Señor. Y tres, permaneciendo, permaneciendo en la palabra de Dios. Hicimos las consideraciones correspondientes a cada uno de estos aspectos, afirmando que sólo mediante la obediencia y permanencia en la palabra de Dios, nosotros podemos relacionarnos con Dios, tomando en consideración que la Biblia es la revelación misma de Dios. El día de hoy, a partir del pasaje que leímos de Santiago 1, 22 al 25, consideraremos el tema Niveles de Relación del Creyente con la Palabra de Dios. Y para esto, hermanos, hemos trazado este objetivo que dice vivir de acuerdo al nivel de respuesta y relación que Dios quiere que tengamos con su palabra. Este es el objetivo que anhelamos alcanzar a través de la presentación y desarrollo de este tema. Vivir de acuerdo al nivel de respuesta y relación que Dios quiere que tengamos con su palabra. En función de nuestro tema, hermanos, diremos que existen diversos niveles de relación del creyente con la palabra de Dios. Estos seis niveles de relación, o cinco niveles, perdón, es el de memorización, de observación, de exposición, de conexión y realización. Debo decir que estas imágenes que vamos a ver en cada uno de estos niveles son imágenes y conceptos que, en el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje, hace algunos años, nuestra hermana Gloria Maldonado, expuso, siendo ella directora del Instituto Teológico San Pablo. Y haciendo la adecuación correspondiente con un enfoque diferente al que se le dio en aquella ocasión en función del tema, ahora lo aprovecharemos, pero para ver en cuál de estos niveles estamos, como creyentes, en la relación que tenemos con Dios por medio de su bendita palabra. De ahí, la pregunta. ¿En cuál nivel está usted? ¿Memorización? ¿Observación? ¿Exposición? ¿Conexión? ¿Observación? ¿Consideremos cada uno de estos niveles? Y para ello, primeramente, mencionaremos el nivel uno, que es el de la memorización. ¿En qué consiste esto? Consiste en la habilidad de repetir de memoria, de memoria, textos, o pasajes de las Escrituras, sin estar conscientes de su significado. ¿Se limita en utilidad si lo que se memoriza no se entiende ni se aplica? Su mismo nombre de este nivel nos deja claro en qué consiste este primer nivel de memorización. Es simplemente aprendernos de memoria un texto o un pasaje o un capítulo de la Escritura. pero la característica de este primer nivel es que podemos aprendernos de memoria no uno, sino muchos textos, pero quizá no alcanzamos a entender su significado. Y por lo mismo, su utilidad es escasa. Y si nosotros nos mantenemos en este nivel, este nivel no cambia vidas. no cambia vidas porque sólo nos limitamos a memorizar sin razonar, sin entender el significado o la trascendencia de lo que nosotros hemos aprendido. Por ejemplo, nosotros podemos decir Juan 1.1 en el principio del verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo podemos aprender de memoria, pero podemos no entender qué significa esto del verbo. que era en el principio cual principio que era con Dios pero al mismo tiempo era Dios. Y si no lo entendemos y sólo lo memorizamos es de poca utilidad es de poca utilidad la simple memorización. Lo mismo podríamos nosotros referir de Romanos 5.1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y lo podemos decir de memoria. Pero si no nos queda claro en qué consiste la justificación no podemos entender claramente el porqué el apóstol San Pablo sostiene en Romanos 5.1 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así con varios textos o pasajes de la Escritura simplemente menciono uno más como ejemplo o ilustración. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriera la puerta si alguno oye mi voz y abriera la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3.20 Lo podemos aprender de memoria. Generalmente este texto se usa en campañas evangelísticas cuando invitamos a una persona para que abra su corazón. Pero si nosotros vemos el contexto nos damos cuenta que se refiere también hermanos a la venida del Señor y aquí yo estoy a la puerta Cristo está a las puertas él viene otra vez. Y creo que con estos tres ejemplos hermanos amados nos queda claro lo que nosotros queremos decir en este primer nivel pero nada más ilustrativo que justo lo que nos refiere Lucas 10.25 al 29 que es justamente hermanos la cita que está ahí señalada y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle maestro haciendo qué cosa heredaré la vida eterna él dijo que está escrito en la ley como lees aquel respondiendo dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y le dijo bien has respondido haz esto y vivirás pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús y quien es mi prójimo que significa esto hermanos entre otras cosas que aquel intérprete de la ley estaba en el primer nivel es decir solamente memorizó lo que dice la ley amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo pero no alcanzaba él a entender o por lo menos eso quiso aparentar y de ahí la pregunta y quien es mi prójimo y sin embargo sabía de memoria lo que decía la ley porque justamente era un docto en las escrituras por otro lado en el pasaje de Lucas capítulo 18 tenemos otro ejemplo versos 10 al 14 de aquella parábola del fariseo y el publicano que estando en el templo el fariseo se presentó y en pie y en pie oraba consigo mismo diciendo Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aun como este publicano hay uno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano sabía de memoria que tenía que cumplir con el diezmo sabía también que había que presentar ayunos lo sabía de memoria pero no entendía el sentido espiritual de estas enseñanzas y por lo mismo su aprendizaje de las escrituras era mecánico es decir solamente de memoria por eso el señor jesús en mateo cinco veinte hermanos dijo porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos y nos podríamos preguntar como es la justicia de los escribas y fariseos y la respuesta nos la da el mismo señor jesús en mataron y tres versículo tres en la parte final dice porque dicen y no hacen los escribas y fariseos dicen y no hacen es decir solo tienen memoria de la ley un ejercicio mecánico de repetición de lo que han aprendido sin entender y sobre todo sin practicar lo que ellos han aprendido están en ese primer nivel en su relación con las escrituras yo no sé si los textos pasajes o capítulos que usted conoce de memoria que pueden ser no muchos pero yo no sé si usted los conoce yo no sé si usted los entiende yo no sé si han impactado su vida y han hecho un cambio o una transformación o simplemente los memoriza por memorizar porque si este es el caso quiere decir que entonces nuestra relación como creyentes con la palabra de Dios está solo en el primer nivel en que consiste el segundo nivel el segundo nivel hermanos es de observación es decir habilidad de reconocer enseñanzas verdades principios o conceptos bíblicos que son correctos pero también sin entenderlos sin entenderlos y para ello Lucas 10 capítulo 25 al 37 que es justo el pasaje del buen samaritano que me permití leer hace un momento los versículos 25 al 29 refiere precisamente ese diálogo que se dio entre el señor jesús y el intérprete de la ley quien después de que recitó de memoria lo que estaba escrito en la ley no logró entender cabalmente su significado hasta que el señor jesús le refirió precisamente lo sucedido a aquel hombre que descendía de jerusalén a jericó y que cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron le hirieron y le dejaron casi medio muerto y después dice el señor jesús en esta narrativa que descendió un sacerdote fíjese bien lo que esto implica un sacerdote quiere decir alguien que conocía la ley alguien que se supone tenía temor de dios alguien que se supone iba a actuar de una manera como la ley misma lo establece amarás a tu prójimo como a ti mismo y sin embargo vio aquel hombre que estaba allí medio muerto y se siguió de largo después dice el señor pasó un levita un levita que viene siendo también un hebreo un judío un conocedor de la ley y lo mismo se siguió de largo pero después dice el señor pasó un samaritano es decir un extranjero alguien que se supone que no conocía la ley y que por lo mismo la ley no le era imputable y sin embargo a pesar de no conocer la ley a pesar de no ser un sacerdote ni un levita ni un judío él se detuvo atendió en todo lo que estuvo a su alcance aquel hombre y por ello al final el señor jesús cuestiona al intérprete de la ley para decirle quien pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones él dijo el que usó de misericordia con él el que usó de misericordia con él fue el prójimo de aquel que había caído en manos de ladrones y de ahí que el señor jesús le da la puntilla que el intérprete de la ley para decirle ve y haz tú lo mismo ve y haz tú lo mismo es decir aplica la misericordia por eso en este segundo nivel se reconoce la enseñanza la verdad del principio bíblico después de que el intérprete de la ley fue cuestionado por el señor jesús logró efectivamente reconocer reconocer la situación y por ello respondió de manera correcta cuando el señor jesús le preguntó y le dijo ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones o sea ya no hay una mera memorización se da un siguiente paso y así pudiéramos nosotros hermanos considerar también el pasaje de mateo 12 7 y el capítulo 9 de mateo también en sus capítulos 13 cuando el señor jesús dice dice aquellos escribas y fariseos también que le cuestionaron y que le presentaron dos casos diferentes y a los cuales el señor jesús también les dijo y pues y aprender aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio tanto en lucas 10 que se refiere a un suceso diferente narrado por el señor como en mateo 12 7 y mateo 9 13 son acontecimientos distintos hechos diferentes y sin embargo el concepto el elemento de unos y de otros es el mismo la misericordia y es allí en ese segundo nivel de reconocimiento cuando usted y yo debemos observar debemos analizar esas enseñanzas esos conceptos para entre sacar de ellos principios bíblicos que son correctos y que en un momento dado pueden ser también aplicables a nuestra vida entonces ya pasamos de la mera memorización del mero aprendizaje mecánico de textos o pasajes a un nivel mayor en donde usted y yo ya entramos a la capacidad de analizar de reconocer de relacionar y de entre sacar verdades enseñanzas o principios bíblicos que son correctos y que en un momento dado usted y yo podemos estar en aptitud de aplicarlos o no pero en el nivel de observación solamente nos quedamos en ese reconocimiento pasamos al nivel 3 en el nivel 3 es la habilidad para exponer enseñanzas bíblicas que se han comprendido en relación con otras ideas para las complementarias para qué para explicarlas repito habilidad para exponer con nuestras propias palabras enseñanzas bíblicas que se han comprendido en relación con otras ideas paralelas o complementarias por ejemplo Mateo 7 24 al 27 refiere las palabras últimas del señor Jesús con las cuales cierra el sermón del monte el sermón del monte que no es limitativo a las bienaventuranzas como algunos creen sino que todos los temas asuntos y enseñanzas que el señor presenta en los capítulos 5 6 y 7 de Mateo todos ellos el señor los expresó los pronunció justo en el sermón del monte y aquí en estos versículos 24 al 27 el señor jesús refiere precisamente acerca de la necesidad no sólo de escuchar de conocer sino también de aplicar la enseñanza recibida y esa enseñanza recibida en este tercer nivel se trata de que usted estando en este tercer nivel está en capacidad de explicarla de compartirla a otras personas y sobre todo relacionándola también con otras ideas semejantes paralelas o complementarias cual vendría siendo allí la que se contiene en lucas 6 46 al 49 porque en este pasaje de lucas 6 46 al 49 la esencia de la idea es la misma que está en mateo 27 24 27 se complementan se relacionan se comprenden se entienden y entonces esto permite permite al creyente poder exponer la enseñanza que viene en uno y en otro pasaje pero hasta ahí nada más hasta ahí nada más y eso pues si bien es cierto es favorable es bueno es positivo y deja haber un crecimiento en el creyente sin embargo no logra esto impactar ni la vida del creyente ni la vida de aquel a quien se está vertiendo la enseñanza que es lo que impactaría no solo la vida del que expone sino la vida del que escucha el que la persona que está en este segundo nivel no solo conozca no solo relacione no solo tenga la habilidad de exponer sino sobre todo viva viva lo que está exponiendo por eso el señor jesús dijo el que oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca pero el que expone esto tiene que vivirlo para que su enseñanza impacte el corazón del oyente por eso el señor jesús como los versículos 28 29 de este mateo 7 dan cuenta dice que cuando él terminó estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas que dijimos hace rato que el mismo señor jesucristo dice que los escribas dicen pero no hacen es decir buenos oradores buenos expositores pero no practican lo que predican y el señor jesús lo que predicaba lo predicaba porque lo hacía porque lo cumplía y la observancia de la ley y de las escrituras respaldaba su mensaje su enseñanza su predicación y por ello era con autoridad y esto la gente lo veía y la gente lo sentía y por ello su enseñanza y su predicación impactaba los corazones y esto mismo es hermanos lo que nosotros encontramos en lucas 6 46 al 49 allí mismo el señor también refiere todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace os indicaré a quien es semejante semejante es al hombre que al edificar una casa acabó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca más el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó la casa sobre la tierra sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa esto en el tercer nivel permite al creyente repito exponer con sus propias palabras tanto lo dicho en mateo 7 24 27 como lo dicho en lucas 6 46 al 49 relacionando ambos pasajes y de esa manera hermanos se tiene también un avance en relación con el primero y el segundo nivel el cuarto nivel que le llamamos de conexión en qué consiste cuando el creyente descubre el significado de la verdad bíblica e identifica la conexión de esta con su vida dice se abre el camino para una respuesta personal dicho en otras palabras cuando nosotros leemos la palabra en este cuarto nivel si usted y yo estamos en este cuarto nivel en la relación que usted y yo guardemos con la palabra de Dios por la guianza y dirección del espíritu usted y yo vamos a identificar las enseñanzas o verdades o situaciones o circunstancias que nos presenta ese pasaje de la escritura de tal manera que nos identificamos es decir nos relacionamos con el pasaje que estamos leyendo dicho de otra forma nos identificamos se da una conexión se da una relación entre nuestra vida y lo que la escritura nos está presentando y cuando usted y yo leemos no de manera mecánica sino razonando analizando conexionando el pasaje con nuestra vida personal entonces usted y yo estamos en posibilidad de dar una respuesta personal a la palabra de Dios de obediencia o de desobediencia el señor jesús en el sermón del monte dijo el que me oye estas palabras y las hace pero también dijo el que me oye estas palabras y no las hace es decir abrió las dos opciones y entonces usted y yo cuando estamos en este cuarto nivel de relación con la palabra de Dios usted y yo estamos hermanos en posibilidad de tomar una decisión de hacer o de no hacer de obedecer o desobedecer de atender o desatender lo que el señor jesús nos está refiriendo a través de su palabra a qué se refiere el pasaje de mateo 13 del 1 23 justamente a la parábola del sembrador a la parábola del sembrador y usted recuerda que parte de la semilla cayó junto al camino otra cayó junto a pedregales otra cayó en medio de espinos y otra cayó en buena tierra cuando nosotros estamos en este cuarto nivel entonces nos detenemos en la lectura y decimos mi caso yo no 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 estoy con cual de esos cuatro campos me identifico junto al camino junto a pedregales entre espinos o soy la buena tierra donde cae la semilla en función de la explicación que da el divino maestro a la parábola del sembrador yo yo debo entender yo debo comprender que probablemente no soy esa buena tierra a la cual se refiere el señor a lo mejor soy esa parte que está entre espinos donde eh los afanes de esta vida y las riquezas ahogan la palabra que yo recibo a lo mejor yo soy aquella parte que cayó entre pedregales que recibí la palabra con gozo con gratitud pero los problemas la lucha las dificultades ahogaron esa palabra o a lo mejor soy aquel campo en donde fue sembrada la semilla junto al camino que vinieron aves de los cielos y comieron la semilla es decir vino el malo y arrancó lo que había sido sembrado en mi corazón o bien puedo ser ese campo fértil en donde la semilla cae y da fruto a ciento a sesenta y a treinta por uno para la gloria del señor en que consiste ese campo fértil claramente dice el señor el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y que cosa entiende la palabra fíjese bien como a través de los niveles de relación con la palabra vamos creciendo aquí ya hermanos entendemos discernimos y respondemos y por eso precisamente el fruto a ciento a sesenta y a treinta por uno y si nuestro tema general es el caminar del discípulo y nosotros queremos ser discípulos de cristo y caminar con él entonces debemos llevar mucho fruto para que seamos así sus discípulos si no damos fruto quiere decir que la que falló fue la semilla no porque la semilla es el evangelio porque la semilla es la palabra de dios los que fallamos somos nosotros y cuando nosotros fallamos quiere decir que no estamos manteniendo una relación con la palabra de dios y para mantener esa relación con dios por medio de su palabra necesitamos que su palabra caiga en buena tierra es decir en un corazón que esté sensible que esté dispuesto para recibir esa palabra y sobre todo para responder a lo que dios quiere que nosotros hagamos para la gloria de su nombre usted recuerda aquel pasaje del etíope cuando felipe le preguntó entiendes lo que lees y como lo voy a entender si no hay quien me lo explique y entonces felipe le empezó a explicar el pasaje y después de que lo entendió entonces el etíope dijo aquí hay agua que impide que yo sea bautizado felipe le bautizó y el etíope siguió su camino gozos entendió la palabra del señor más el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra de ahí hermanos si nosotros queremos tener una buena relación con la palabra de dios no solo necesitamos conocerla sino entenderla y en la medida en que usted y yo la entendamos hermanos entonces estamos en aptitud de responderle al señor lo que el señor quiere que usted y yo le respondamos el último y quinto nivel el nivel de realización en que consiste este nivel simple y sencillamente responder realmente a la palabra del señor responder realmente a la palabra del señor cuantos asuntos abordó el señor en el sermón del monte muchos muchos entre ellos el del amor a nuestros enemigos entre ellos la necesidad de perdonar y si nosotros consideramos que como creyentes estamos en este quinto nivel por citar tan solo dos de las muchas enseñanzas o asuntos que el señor trató en el sermón del monte entonces hermanos debemos estar en capacidad de orar por nuestros enemigos por aquellos que nos difaban por aquellos que nos ilustrajan por aquellos que nos persiguen debemos estar en la capacidad en Dios también de perdonar pero también de pedir perdón y entonces estaremos nosotros respondiendo realmente a la palabra que el señor habló allá en el sermón del monte romanos 12 de que nos habla romanos 12 de una serie de deberes cristianos si nosotros leemos puntualmente cada uno de los deberes cristianos de romanos 12 entonces si estamos en este quinto nivel el de realización tenemos que responder a la palabra del señor y cumplir puntualmente cada uno de esos deberes cristianos para la gloria del señor y de esa forma estaremos siendo nosotros hacedores de la palabra y no meramente oidores que nos dice Efesios 6 por ejemplo del 1 al 4 habla de la relación de respeto que debe haber entre padres e hijos entre hijos y padres el respeto el amor la comunión la unidad que debe haber en el seno de la familia si yo quiero estar en este quinto nivel de realización entonces yo tengo que responderle a Dios tengo que hacer lo que Dios me está mandando que yo haga en el matrimonio con los hijos con los padres en la familia para que de esa manera hermanos yo verdaderamente sea un hacedor de la palabra del señor y pueda yo mantener una relación con Dios por medio de su palabra el señor jesús en mateo siete veintiuno es muy claro no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos mateo siete veintiuno no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día esto lo comentamos el domingo por la tarde muchos me dirán en aquel día señor señor no perfectizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé dice el señor nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad por eso dice el señor no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos que es lo que tenemos que hacer hermanos ser hacedores de la palabra de Dios para terminar en cual nivel de relación de la palabra está usted en el nivel de memorización de observación de exposición de conexión o como creyentes estamos en ese quinto nivel de realización en cual nivel está usted si no estamos en el quinto nivel de realización la pregunta es que está dispuesto a hacer para vivir de acuerdo al nivel de respuesta y relación que Dios quiere que tengamos con su palabra Dios quiere que interactuemos con él por medio del conocimiento y de la obediencia a su palabra dicho de otra forma él quiere que usted y yo vivamos vivamos en este quinto nivel de realización para que de esa manera usted y yo hermanos mantengamos una relación permanente de interacción con su palabra a través del conocimiento y obediencia a la misma y si nosotros esto hacemos entonces como discípulos verdaderos de Cristo podremos relacionarnos con Dios día a día si no lo hacemos dice el Señor en Lucas 6 46 ¿por qué me llamas Señor Señor y no haces lo que yo digo? esta palabra del Señor es muy clara es muy categórica es muy terminante porque efectivamente llegamos al altar y nos dirigimos a él diciéndole Señor y si nos dirigimos a él diciéndole Señor es porque estamos reconociendo su autoridad estamos reconociendo su señorío pero resulta que no nos sometemos que no hacemos lo que él nos manda y entonces es como si el Señor nos dijera entonces no me digas que soy tu Señor si vas a hacer lo que tú dices si vas a hacer lo que tú crees conveniente si vas a hacer lo que a ti te parece más adecuado entonces no te dirijas a mí diciéndome Señor porque yo si yo soy tu Señor entonces obedéceme entonces cumple lo que yo te estoy mandando entonces haz lo que yo te estoy estableciendo a través de mi palabra porque el que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre el arroz y dice el apóstol Santiago que el que mira en la perfecta ley en la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la palabra este es bienaventurado en todo lo que hace bienaventurado en todo lo que hace así que hermanos amados usted sabe dicho de una manera muy rápida en cual de estos cinco niveles está pero el asunto no es que usted diga estoy en el primero sino en cual nivel quiere estar si está en el primero pase al segundo si ya está en el segundo pase al tercero si está en el tercero pase al cuarto y si ya estamos en el cuarto nivel hermanos entonces pasemos al quinto nivel que es el de la realización es decir el de la observancia plena a la palabra de Dios este quinto nivel es el que nos relaciona con la palabra de Dios como verdaderos no solo creyentes sino discípulos de Cristo y si nosotros permanecemos en este quinto nivel Cristo permanecerá en nosotros y entonces Él dice y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre yo lo haré porque seremos bienaventurados en todo lo que hacemos en esta noche hermanos amados yo les invito para que nos acerquemos al altar y en un autoexamen en una reflexión personal piense piense hermanos en que nivel está nos hemos limitado solo a aprendernos textos o pasajes de memoria sin entender su significado relacionamos el pasaje con nuestro diario vivir con nuestra circunstancia con el día a día pero no hacemos las cosas usted lo sabe el Señor quiere que usted y yo nos relacionamos día a día con su palabra y que vivamos en ese quinto nivel en ese quinto nivel de realización de observancia de cumplimiento a su bendita palabra sed hacedores de la palabra y no meramente oidores que usted y yo no tengamos que escuchar del Señor porque porque me llamáis Señor Señor y no haces lo que yo digo y el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia y cumplamos lo que el Señor nos manda hacer Padre en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo te agradecemos por ese proceso de relación que tu mismo Espíritu nos ha llevado a tener con tu palabra gracias porque es un proceso de tiempo de años y poco a poco en medio de nuestras limitaciones e incapacidades hemos ido avanzando hemos ido escalando y con tu ayuda y asistencia Señor buscamos nos esforzamos por estar siempre en ese quinto nivel en ese nivel de realización en el cual Señor Jesús tú esperas que nosotros vivamos para mantener una relación con tu palabra una interacción dinámica con tu palabra a través del conocimiento y observancia de la misma porque a esto nos has llamado no a memorizar no a hablar como quien hiere al aire nos has llamado no para ser como los escribas y fariseos que dicen y no hacen nos has llamado Señor a ser la luz del mundo y la sal de la tierra nos has llamado a ser testimonio a los que no te conocen a través de la realización plena de lo que tú nos mandas a través de tu palabra para que de esa manera Señor los que no te conozcan crean que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y vengan al conocimiento de la verdad tu palabra es la verdad y tu palabra es viva y es eficaz y obrará en sus corazones oh Señor mío y Dios mío que podamos permanecer en este quinto nivel de realización para que verdaderamente haya un cambio significativo en nuestra vida para que verdaderamente sea manifiesto que somos tus hijos que somos cristianos que somos sacedores de tu palabra que somos tus discípulos y que caminamos contigo Señor que no nos quedemos en ninguno de los otros niveles sino que crezcamos que nos esforcemos que prosigamos que avancemos que crezcamos Señor esfuerzanos esfuerzanos cada día Señor a crecer y a permanecer en tu palabra y a vivir de acuerdo al nivel de respuesta y relación que tú quieres que tengamos Señor con las escrituras gracias 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 te amo Señor alabado y bendecido sea tu nombre para siempre Señor jesucristo jesucristo ayúdanos cordero de dios ayúdanos alabado y glorificado sea tu precioso nombre cristo amén señor jesús amén hermanos así como estamos le voy a pedir a mi hermano bruno que